¿Qué tal comunidad? Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a ver las funciones que vienen de manera nativa en nuestros gestores de bases de datos SQL. Por ejemplo, van a encontrar una que otra diferencia dependiendo del gestor de sistemas de bases de datos que estén utilizando, pero estas que vamos a estar viendo en este video son estándar, así que todos los gestores que ustedes utilicen deberían de tenerlas implementadas de manera nativa. Así que sin hablar más, vámonos al ejemplo. Let's go. Bien, vamos a arrancar viendo las funciones para manipular nuestros números. Así que podemos llamarlas funciones numéricas. Vuelvo y repito, acá vamos a estar viendo las funciones estándar. Obviamente cada gestor de bases de datos va a tener sus funciones particulares, pero estas que vamos a ver en este video son estándar, así que deberían de estar en todos los sistemas gestores de bases de datos que nosotros manejemos. Bueno, como pueden ver en pantalla, la primera que vamos a estar viendo es la función ABG, que básicamente nos va a volver un promedio de una columna numérica. Es decir, háganse la idea de que tenemos una columna llamada precio y tenemos una cantidad de filas con diferentes valores de esa columna precio. Entonces, si nosotros queremos saber el precio promedio de los productos, por ejemplo, que estamos manejando en esa, háganse la idea de que es una entidad producto y en esa columna precio tenemos el precio, el valor de ese producto y queremos saber el promedio del precio de nuestros productos. O mejor, háganse una idea de que tenemos una tabla ventas y esa tabla venta tiene un campo precio. Y bueno, nosotros queremos saber el promedio del precio que más se está vendiendo de nuestros productos. Entonces, básicamente eso es lo que hace esta función. Nos va a volver el promedio de una columna numérica o el promedio de unas edades de la tabla que ustedes necesiten. Lo importante acá es que esa columna debe ser numérica para poder sacar ese promedio. La próxima función que vamos a estar viendo es la de COUNT. Vamos a obtener la cantidad de productos que no se repiten. Esto lo podríamos aplicar más que nada para una columna que sea autoincremental. Por ejemplo, el ID de un producto. Ahí sí podríamos sacar la cantidad de productos que tuviésemos en una tabla productos. Por ejemplo, por el campo ID Producto, podríamos sacar la cantidad de productos que nosotros tendríamos. La siguiente función es bastante sencilla. Es la función MAX y la función MIX. Las voy a traer las dos de una vez porque básicamente, son muy similares. La función MAX nos va a volver el valor máximo de una columna y MIN va a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, tenemos la columna precio y nosotros podemos buscar a través de esta función el precio mayor que tenemos de los productos, por ejemplo. Entonces, con esta función MAX nos va a traer el precio máximo. Mientras que con MIN va a hacer todo lo contrario. Nos va a traer el precio más bajo que consiga en esa columna. Esto aplicándolo a un ejemplo, obviamente, de un campo precio. Pero podría ser para cualquier campo donde nosotros queramos o necesitemos sacar el máximo o el mínimo valor de ese campo. La próxima función va a ser ZOOM. La función ZOOM, bueno, es bastante intuitiva y esto o esta función lo que va a hacer es devolvernos la suma de los valores de una columna. Por ejemplo, tenemos la columna STOCK en una tabla Productos y si nosotros utilizamos la función ZOOM, esto lo que va a hacer es sumar todo el STOCK de todos los productos que nosotros tengamos en esa tabla Productos. Así de sencillo. Y ya, por último, tenemos la función ROUND que básicamente nos va a redondear un valor numérico al número de decimales especificado. Es así de sencillo. Ahora vamos a arrancar a otro tipo de funciones que son muy útiles también que son las de caracteres. Bueno, si ustedes han trabajado con lenguaje de programación que es lo más seguro, todas estas funciones le van a ser muy, pero muy familiar porque son funciones que se suelen utilizar y también vienen de manera nativa en los lenguajes. Por ejemplo, en los sistemas gestores de base de datos SQL tenemos también esta función CONCAT que básicamente va a concatenar dos o más cadenas de caracteres. Es así de sencillo. Esto no tiene mayor explicación ya que si has trabajado con lenguajes de programación funciona exactamente igual. Bien, la siguiente función es SUBSTRING. Es que vean que hasta los nombres son muy similares para no decir idénticos a los nombres de los métodos que nosotros utilizamos en los lenguajes de programación. Y en este caso no hay ninguna diferencia con el método SUBSTRING que conocemos en PHP y en muchísimos otros lenguajes. Esto lo que va a hacer es buscar una parte de la cadena de texto dentro de otro string. Es decir, vamos a tener un string y con el método o con la función en este caso SUBSTRING vamos a buscar una coincidencia dentro de ese string principal que estemos buscando. Por ejemplo, tenemos la palabra OLA nosotros podríamos buscar el SUBSTRING O y lo va a conseguir porque la palabra OLA o el string OLA o la cadena OLA tiene la palabra O. Es así de sencillo como funciona esto. Luego tenemos el uppercase y voy a traerme ya un día una vez y por todas el lowercase. Perdón, no es ni uppercase ni lowercase. Estoy aquí por la costumbre de Javascript en este caso. Tenemos la función uppercase y lower que básicamente hacen exactamente lo mismo que vemos en PHP, que vemos en Javascript, inclusive que vemos en CSS y en muchísimos, o mejor dicho todos los lenguajes de programación tienen esta función para colocar nuestras cadenas de caracteres tanto en mayúscula y en minúscula. La función upper lo que va a hacer es convertir una cadena de texto en mayúscula mientras que la cadena lower hace todo lo contrario va a convertir una cadena de texto en minúscula. Es así de sencillo. Luego tenemos la función left. Este sí es un poquito distinto porque por ahí no es que no existan en los lenguajes de programación pero por ahí tienen otros nombres bastante diferentes. Pero sí que existen estas funciones en los lenguajes de programación. Bueno, en SQL tenemos left que básicamente nos va a volver los primeros caracteres de una cadena de texto. Así de sencillo. Mientras que right, en este caso, es su contrario. Esta nos va a volver los caracteres finales de una cadena de texto. Nada complicado, sumamente sencillo. Bueno, con esto ya cerramos el apartado de funciones de caracteres de SQL. Ahora para cerrar y no seguir aburriéndolos con tanta teoría vamos a pasar a la última categoría que es la categoría de funciones con fechas. Bien, para las fechas vamos a arrancar con la función date. Super conocida también en el mundo de la programación. Básicamente date en SQL nos va a extraer la fecha de un valor de fecha y hora. Así de sencillo. Vamos a continuar con la función year que básicamente el mismo nombre super intuitivo nos va a devolver el año de una fecha. También tenemos month que nos devuelve el mes de una fecha. Y por último tenemos day que nos devuelve el día de una fecha. Sé que estas funciones por el nombre son bastante intuitivas pero recordemos que estamos en un curso desde cero de base de datos. seguramente hay personas que es primera vez que están viendo todo esto. Por ende no les puede suceder tan lógico o no les puede sonar tan lógico que estas funciones hagan esto. O puede que sí. Pero de igual manera no podemos dar nada por sentado porque esto va dedicado a un público general en donde no podemos asumir absolutamente nada. Pero si ustedes ya han estado trabajando con lenguajes de programación que ahí sí asumo que es lo más normal seguramente ya están familiarizados con muchas de estas funciones más allá de que sean cosas distintas porque esto es SQL que es el lenguaje estructurado para hacer consultas en nuestras bases de datos y los lenguajes de programación son lenguajes de programación en sí la funcionalidad termina siendo la misma. Bueno hasta aquí el video del día de hoy espero que me hayas oído explicar si me quieren apoyar por favor suscríbanse al canal denle like comenten y compartan nos vemos en un próximo video que anden bien se me portan bien sigamos aprendiendo entre todas y todos chao lén